¿Y literal pones pelito por pelito? Así es, se pone cada extensión en cada pestaña natural que tú tengas. O sea, ¿cuántos pelitos se ponen por ojo? Aproximadamente en un ojo como el tuyo, 100, 120 pestañas por ojo. ¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Me tocó retoque de cejas 6D. Y en este mismo lugar, en Gazo Estudio, también tienen el servicio de extensión de pestañas. Yo se las he visto a muchas amigas, unas se ven muy naturales, otras se ven muy postizas, la verdad. Pero bueno, el trabajo de Janet siempre me ha gustado muchísimo. Las cejas, bueno, las deja perfectas y creo que es la mejor aquí en México. Entonces decidí probarme las extensiones de pestaña y les comparto lo que me pasó. Primero me van a depilar los vellitos que tengo fuera del marco de la ceja. Pedí que fuera con cera. Ya ven que el hilo me irritó mucho. No se queja nada. No, no duele nada. Se siente como cuando te pones un diurex y te lo jalan. O sea, no. Este no. ¿Qué más nos preguntan? ¿Esto es diurex? Y yo no. No, soy pa' de mi. Este lo fan. Ajá. Ya me están pasando. Parezco titino. Titino. Hola. Vengo con la mejor, como siempre, con la mejor. Oye, me encanta tu sudadera. Mi sudadera Boys Live. Este look te va bien. Gracias, pues. Con un pelo cortito, como muy fresca. Así. Te vas bien guapa. Muchas gracias. Y sin renovarse o morir. Janet lleva un año haciendo que va a abrir su canal. La voy a regañar. Así. Porque además de hacer... A usted te voy a enseñar algo que ya tengo. Te voy a enseñar. ¡Ah, sí lo quiero ver! Y le digo que yo soy su fan. Porque me encanta cómo edita los videos, todo el contenido que sube. Entonces, ella me está inspirando para lograr algo increíble. Así es que quiero que sepan que ella es una de las mujeres que me está inspirando para hacer mi canal. Ay, gracias, Janet. Además de hacer cejas perfectas, de hacérselas a todas las artistas de México, porque a todas venimos con ella. A mí me fascina cómo se viste, lo digo en Instagram. O sea, ella puede hablar de mil cosas en su canal. No solo de cejas, sino de pestañas y de colores. ¿Dónde? No. Todas mis seguidoras, bueno, la ven y vienen porque quieren sus cejas. Y la verdad es que es muy compartida, es muy generosa. Es una gran mamá, una gran amiga. Y eso hay que decirlo, porque no toda la gente es compartida. Y ella sí lo es y me consta. Yo creo que se dejó de... ¡Ay, yo creo que se dejó de... ¡Ay! ¡Se me fue una grabación! Y yo te voy a decir también que tu video es el más exitoso al día de hoy. Porque fue de los primeros videos y fue el primero en llegar a un millón. ¿Y tú por qué crees que haya sido? Porque, bueno, porque... Fue como divertido, ¿no? Sí, fue divertido, pero además el tema de las cejas perfectas sí está de moda. La verdad, como mujer, cuando te cuidas, cuando te echas tú misma la mano, claro que te empoderas, claro que te sientes más segura, más feliz. Son detalles que sí, sí te ayudan en la felicidad. Totalmente de acuerdo. ¿A poco no? Esto puede ser algo muy superficial, pero no lo es. Realmente empodera. Empodera a las mujeres y les abre como el camino. Para que después digan, ay, yo quiero ir a la peluquería. O, a lo mejor un cortecito. Y eso hace que la gente también le llame la atención, ¿cierto? Porque ya no nada más es la parte linda, sino algo físico que ayuda a las demás mujeres. Y hay que ser compartidos. Pero sí se ve muy impresionante porque se ven pelitos. Se ven totalmente natural. Listo, mi retoque de ceja. Ahora voy con la extensión de pestaña. Pues tengo sentimientos encontrados. Porque me encantan cómo se ven naturales, pero pues para los conciertos sí las necesito un poco más largas. Entonces yo creo que... Pues sí, me voy a animar por las largas. Perfecto. Muchas veces para el diario, como tengo eventos y eso, pues también me pongo pestaña postiza. Entonces no creo que se vean exageradas a final de cuentas. No, claro que no. Además, pues ya para resaltar un poquito, solo una capa de rímel y ya con eso resaltaríamos un poquito más. Perfecto. Ok, pues vamos a empezar. Empezar. Este parchecito es de colágeno. Lo único que nos va a ayudar es a separar las pestañas. ¿Y literal pones pelito por pelito? Así es. Se pone cada extensión en cada pestaña natural que tú tengas. O sea, ¿cuántos pelitos se ponen por ojo? Aproximadamente en un ojo como el tuyo, 100, 120 pestañas por ojo. ¿Y mi ojo que es chiquito, mediano? Es mediano, pero tienes mucha pestaña. O sea, ¿si en 120 se le pone que un ojo grande? No. La pestaña no depende del tamaño del ojo, sino de la cantidad que tengas. Ah. Porque puede haber ojos grandes con poca pestaña. Yo pensé que casi no tenía pestañas. Sí tienes bastante, lo que pasa es que las tienes delgaditas y no se notan tanto. Pero cuando pones extensiones, se notan más abundantes. ¿Cuánto es lo normal que me deben de durar? Sin retoque te duran aproximadamente un mes. Pero... ¡Qué maravilla! Se recomiendan hacer retoques cada 15 o 20 días para que la pestaña te dure el tiempo que tú determinas. Ok, o sea, los 15 días podemos empezar a ver con huequitos. Exactamente. Se hacen los retoques en ese tiempo porque mudamos normalmente pestañas. Diariamente de dos a tres pestañas. Entonces se van a ir cayendo las extensiones y en ese tiempo vas a notar huequitos. Oye, ¿me puedo meter a nadar? Sí, sí puedes nadar. Obviamente con gogles para no maltratar tanto las extensiones. Ok. Pero, pues sí se recomienda como cuidarlas mucho del agua. ¿Qué pegamento usa para que dure un mes? Es un adhesivo tipo quirúrgico. Es muy fuerte, pero no nos daña ni la piel ni la pestaña. Cabe mencionar que el adhesivo no toca la piel, pero llegan a haber personas como que tienen esa duda de, ¿me la ponen en el párpado? No. Se pegan en las pestañas, pero pues ahora sí que si llegara a tener un poco de contacto con la piel, no daña. Ah, yo también pensé que se ponía en la piel, en el párpado, arribita de las propias. No, no, no. Se pega sobre tu misma pestaña. Y esto que me encanta sería que me desmaquille y eso sí, detallarme el ojo de boca. No, ya lo olvidamos para siempre. No, ¿verdad? Creo que me quedaría con todas las pestañas de mi dedo. Sí, exactamente. Se nota mucho la diferencia. No me arde, no está incómodo. Esperemos a que me ponga la del otro lado. ¿Qué les parece? ¿Les gustaron? ¿Cómo ven? Mi retoque de ceja, ¿cómo ven pelito por pelito? Besos, Mariano, muchas gracias. Hoy es martes, o sea, el miércoles pasado me hice lo de la extensión de pestañas y la verdad es que las del lado derecho se me cayeron casi todas. Voy a ver, me puse, me ayudé un poquito de rimel. Voy a ver si se nota con esta luz. Me quedaron muy poquitas y todavía no es ni una semana. Y las del lado derecho están bien, están perfectas. Ahí también me puse un poco de rimel, pero pues están abundantes y están... Y vean, de estas quedaron como muy poquitas. No sé qué pasó. Ahora sí les dije que no me depilaran con hilo. Ya ven las rochas que me sacaron la vez pasada y además ese mismo día tenía evento. Ahora sí me fui sin presiones, no tenía eventos, pero decidí no hacerme esa cosa de hilo que duele muchísimo y me dejó así unas tortas espantosas en la cara. Y cómo vieron lo bonitas que me dejaron las extensiones de pestañas. Pero me pasó algo muy raro. Ahorita estoy a dos semanas de que me las pusieron. La verdad es que ya se me cayeron casi todas. Yo creo que por eso recomiendan que vayas a las dos semanas a que te las vuelvan a poner. No sé si sea la duración normal. Te dicen que un mes, pero bueno, mis pestañas no llegaron a un mes. Esa es la realidad. Se me cayeron casi todas las pestañas del lado izquierdo. Y las del derecho pues me quedaban bastantes, bastantes, muy bonitas. Pero entonces me veía un rojo así y el otro así súper pestañón. Me ayudó un poquito de rímel con algunos trucos. Y ahorita les voy a enseñar cómo las tengo al día de hoy que exactamente han pasado dos semanas. Del lado izquierdo no me quedó nada, nada. Son mis pestañitas chiquitas normalitas. Y del lado derecho aquí tengo como tres que están enredadas, ya las vi. Y creo que ya todas las demás también se cayeron. Por aquí tengo otra. Porque además como empieza a crecer la pestaña, se empiezan a volver como molestas. Y pues no te la puedes arrancar porque se va con tu pestaña completa. La verdad es que las extensiones de pestaña a mí no me duraron. Le tengo que hablar a Janet, no le he avisado. Seguramente me hubiera dicho a la semana, ven, te retoque para que te las vuelvan a poner. Yo me las puse porque me iba a ir a la playa. Y quería estar muy coqueta, sin maquillaje, sin así. Sí me sirvió, sí me sirvió de algo. Pero se me cayeron muy rápido. Tal vez fue el agua de la alberca, el cloro, el sol, el sudor. No sé. Tal vez fueron todos esos factores juntos. Pero bueno, los quiero mis capullos marianochos y les mando besos. Coméntame, coméntame si tú te has puesto extensiones de pestaña. Si te han durado más de dos semanas. En qué lugar te los has puesto. Y coméntame si te gusta este vlog. Compártelo, dale like y nos vemos. Sin filtros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!